hola buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de pasame la receta hoy traigo algo útil creo que sería ya hice un vídeo con cómo conservar morrones en este caso te voy a mostrar de qué manera sólo conservó en el freezer hay varias razones por las que hago esto y me parece que es ideal que los pongamos en práctica así que te invito a que te quedes a mirar el paso a paso de cómo yo hago estas conservas para el freezer de morrones y cebollas comenzamos bueno en algún videíto que lo voy a dejar por acá arriba les conté como yo hago conservas de morrones morrón rojo utilice hice morrones agridulces y morrones asaditos que salieron espectaculares y la verdad que el vídeo tuvo mucho éxito así que te invito a que vas a saberlo en este caso les voy a mostrar cómo hago para conservarlos pero para frisarlos conseguí en la verdulería siempre hay que tratar de ir a las ofertas estos morroncitos en este caso verdes los rojos ya eran imposibles porque están carísimos así que bueno me compré una linda tanda de estos verdes en este caso bueno tengo hay variedad porque hay un montón que están muy muy buenos aparte están súper duritos hay algunos que son más chiquitos otros que están manchaditos pero están todos impecables algunos tienen algún detalle que los vamos a ir descartando el primer paso va a ser lavarlos le pasé un cepillito por todos los rinconcitos y ahora lo que vamos a hacer es cortarlos al medio para seguir limpiando los cortamos al medio por dentro tenemos por supuesto las semillitas que se las vamos a retirar de esta manera con un cuchillito muy fácil y por dentro también tenemos esta nervadura está blanquita esto también se lo voy a retirar es que es súper súper fácil yo una vez que los limpie por dentro les vuelvo a dar una enjuagadita para que queden impecables y los voy a dejar escurriéndose acá están todos los morros hitos que ya se escurrieron entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarlos como los vas a cortar de la manera que vos quieras primero vas a empezar de esta forma pueden ser más finitas más gruesas como vos quieras las cortas en tiritas y luego las vas a cortar en cuadraditos esta es una manera las puedes dejar en tiritas no importa si depende las costumbres que vos tengas y en qué preparación lo quieras utilizar por lo general se usa mucho está así en cuadraditos pero es válida cualquier opción incluso si vos lo querés frisar así de esta manera en cuadraditos más grandes está perfecto lo que tienes que tener en cuenta es que una vez frisados estos morrones de la única manera que te van a servir es si los cocinas porque van a formar como una pequeña agua te van a quedar blanditos o sea no van a quedar tan firmes tan consistentes como están ahora uno de los motivos por los que yo hago esto es tengo dos motivos primero que los conseguí baratos y eso no hay que desaprovecharlo bajo ningún punto de vista después más adelante cuando quieras hacer una comida una preparación que tenga morrón vas a ver que está mucho más caro y como que te va a costar un poquito entonces listo están baratos los aprovechas para que no se te echen a perder los frisas y el otro motivo es el tiempo no muchas veces uno trabajaba viene con los chicos con el trabajo con la casa y nos queda por último el tema de la comida y abrir el freezer y encontrar todo lo que necesitamos ya listo ya cortadito es genial aparte ensuciamos de una sola vez hacemos mucha cantidad y lavamos una sola tabla una sola cuchilla y nos olvidamos bien acá tengo ya los morrones cortaditos y por acá vamos a hacer un dos por uno acá tengo cebollas que ya las las pelé y las lave vamos a frisar también cebolla vamos a cortar al medio esto también vos lo puedes hacer el corte que vos quieras puedes hacer en cuadraditos o en tendría a ser en tiritas en juliana si para cortarlas en julio o en pluma también hay tres tipos de corte entonces vamos a cortarlo el grosor también que vos quieras si las vas a cortar en cuadradito lo que te recomiendo es que vayas sosteniendo las que no se te desarmen así porque después va a ser más difícil cortas de esta manera y después las voy a separar así y ahí nos queda ya en cuadraditos ya corte la cebolla en cubitos y acá tengo en juliana ahora es el momento de envasar pero lo que voy a hacer porque hay muchas veces que usamos las preparaciones juntas o sea siempre que hacemos una salsita hacemos cebollita y morrón entonces acá tengo morroncito cortado así en bastoncitos puedes usar morrón rojo yo porque tenía esta conseguí esta oferta y vamos con la oferta ves los pongo así juntitos los mezclo entonces yo cuando quiero hacer una salsita con cebollita y morrón ya lo tengo todo listo ahora tenemos que ponerlo en una bolsita la bolsa que voy a usar es la de este estilo la que tiene este cierre así lo bueno que tienen que son reciclables las usas las lavas y las volvés a usar si no tenés estas bolsas podés envasarlo en film papel film el tema es que quede bien bien cerradito porque vos en el freezer tenés un montón de productos y la cebolla hasta que empiece a endurecer se va a alargar un poquito de olor pero bueno la idea es que no suceda eso no se contaminen los productos con los distintos aromas una vez que tiene toda la bolsita aplastó como para tratar de sacarle todo el aire y la cierro puedes hacer combinaciones de colores de morrón después hacer la cebolla morrón verde morrón amarillo moro morrón rojo en las combinaciones que vos quieras a esto que le voy a poner la fecha en la que la envase es así me queda registro de hasta cuando la puedo llegar a conservar dura hasta seis meses en el freezer cuando la tenés que usar la retiras del freezer abrir sacas la cantidad que vayas a usar y la volvés a guardar enseguida por acá tengo las otras que corte también en cuadradito también las voy a envasar de la misma manera con el mismo estilo de bolsita entonces acá tengo los morrones y cebollas cortadas en cuadradito acá en juliana y por acá tengo solo morroncitos que este ya está duro y por acá solo cebolla la misma técnica la puedes usar para zanahoria y para muchas otras verduras en los próximos vídeos yo te voy a estar mostrando de qué manera bueno hasta acá llegamos si te gustó el vídeo regalame un me gusta si no estás suscrito te invito por supuesto a suscribirte y nos vemos en la próxima con muchas más cosas ricas y útiles